Laura Beltrán, mejor conocida como Lalis, llega a la SIC de Cielo Rusinque. Viene del Departamento de Prosperidad Social, la unirá a la entidad en calidad de asesora, grado 4. Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida popularmente como Lalis, asumirá un nuevo rol en la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, asesorando a la directora de la entidad Cielo Rusinque. La influencia en Lalis llega a la SIC luego de dejar su puesto en el Departamento de Prosperidad Social, TPS. La joven se unirá a la entidad en calidad de asesora de grado 4. La decisión ha generado una variedad de opiniones entre el público y los analistas. Algunos ven la inclusión de figuras mediáticas en cargos importantes como una forma de revitalizar y modernizar la comunicación institucional. Sin embargo, otros cuestionan la relevancia de la experiencia en redes sociales para desempeñar roles estratégicos en el sector público. Expertos en la materia señalan que la transición de Lalis del Departamento de Prosperidad Social a la Superintendencia de Industria y Comercio marca un punto de inflexión no solo en su carrera, sino también en la valoración de las habilidades digitales de la esfera pública. Beltrán Palomares, comunicadora graduada El Politécnico Gran Colombiano en 2018, inició su trayectoria laboral como asistente en la Cámara de Representantes desde el 21 de julio hasta el 19 de octubre de 2022. Posteriormente se unió al gobierno de Petro entre el 28 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023. Trabajó como contratista para la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. El 23 de mayo de 2023 ingresó al Departamento de Prosperidad Social como contratista, donde permaneció hasta el 29 de diciembre, como consta en su hoja de vida publicada en la página de presidencia. En el pasado, Lalis ha sido objeto de intensas críticas después de que se hiciera público su contrato con Colombia Compra Eficiente para asesorar en la estrategia de TikTok de la agencia. El contrato firmado en enero y con una duración de 11 meses hasta el 27 de noviembre ascendía a 51 millones 596 mil 774 pesos. Este acuerdo ha generado controversia tanto por el monto implicado como por las acusaciones de incoherencias entre las acciones actuales del influencer y sus posturas anteriores. En su rol como asesor a grado 4 en la Superintendencia de Industria y Comercio Beltrán Palomares devengará un salario base de 5 millones 466 mil 37 pesos.